para que le eches bastantica agua para que salga bastante no se quien sabe que le paso mi amor te digo la verdad que tengo que quiero un hijo tu sabes que yo desde hace rato no vamos a hablar de eso pero tu sabes que no podemos pedir un hijo todavía o sea si sabes que yo se que tu lo quieres y yo también quiero pero no te pongas así cansado porque sabes que no vamos a tener ahora no cosas porque me puse a jugar con Ari y no se la cargue claro aprovechamos que estamos jóvenes yo no se porque los hombres son así le dan el anto de el hijo y no quieren aprovechárselo ellos todos juntos la verdad es que yo como mi anto de el anto de el hijo te lo digo de una vez y me tienes que estar triste porque eso no quiere decir que me vaya porque pone de sacar no me da rabia no me gusta pensar en eso me siento como voy a ser depresionada a tener un hijo ¿dónde vas? no, en serio yo tengo mi coña más ¿pero por qué te tienes que ir? no sé me estresa un poco ¿pero por qué? o sea que nosotros no podemos hablar sobre tener un hijo sí pero tú sabes que le vamos al lado y te he dicho que no ¿pero qué pasa? no sé para qué lo vuelvo en el 7 pero para qué para que sigas insistiendo no nos vamos a trabajar no nos vamos a trabajar sí, mi amor eso es lo que me tiene así no, mi amor ¿cómo? no, mi amor ¿cómo se lo ocurre? pero ¿qué te tienes que poner seriecita conmigo? no, porque parecía que no razonara no, mi amor pero si no no nos quedamos en nosotros y estaba con esto de ese esfuerzo en el mes mi amor pero se puede hacer cualquier cosa ¿no? no, por eso cuando hagamos esa cosa pues yo estoy tratando de buscar un futuro bueno esperemos que tengamos el futuro o sea que el hijo tenemos que tenerlo cuando ya tengamos el futuro solucionado ¿y por qué no? ¿por qué tenemos que sufrir con él? ¿no sufrir? ¿quién dijo que tenemos que sufrir? ¿pero por qué no es mejor? ¿por qué no disfrutarnos de nosotros? ¿y no nos disfrutamos? ya, o sea ya ya no quiere disfrutar más nosotros dos o sea que el hecho es que tengamos un bebé no va a ser igual o sea que no vamos a disfrutar más de nosotros no va a ser igual pero no vamos a disfrutar más no sé si no no vamos a disfrutar un abrazo un abrazo que buen regalo un abrazo amor pero y si o sea si tú sabes que yo pero no te tiene por qué dolor de cabeza solo escúchame o sea tú sabes que uno de mis sueños desde uff pues tener un hijo que eso me hace feliz pero ¿quién sabe cuándo? pero ¿por qué tienen esa impresión? porque lo quiero ya ¿cómo? lo quiero ya bueno ¿por qué no podemos tenerlo ya? porque no porque ya te dije y te tienes que poner así conmigo porque sí porque no razonas y te vas a poner guapa conmigo me da rabia porque no hemos hablado ¿y por qué tiene ganas de llorar? en serio déjame aquí que ya me estresé pero vas a llorar amor sí amor me dio menos de llorar ay mamorcito no te pongas vacío no amor tú sabes que yo no quiero tener un hijo todavía no vamos a tener un hijo todavía pero ya ya te dije que ya mírame 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 sí pero ven acá pero ven acá ven acá un momento ven Creo que se paró la grabación Creo que se paró No puede ser, era falta que no haya grabado Ay, se apagó Cosa se apagó Cosa se apagó Ay, no lo puedo creer ¿Por qué te apagaste?